buenas noches que os pareció ahí que bien estuvo a mí sí a mí sí me ha gustado si me han gustado estas finales empezamos venga venga que luego me voy por los cerros de úbeda y os cuento cosas que nos tengo que contar a ver la primera pareja zoe y josué por esta yo no apostaba una mierda pensaba que el otro le va a cornear a zoe estábamos hasta el infinito y más allá pero no han aguantado también no voy a decir una cosa esta pareja me parece lo más artificial que puede haber estaba todo milimetrado al detalle hasta sabían qué ropa se iban a poner en la final pero bueno por favor qué es esto qué es esto no no me han gustado a ver soy si me gusta porque es muy muy temperamental hice todo sin filtro y todo esto que aún así la vi un poco comedida creo que debería de haber si hubiera sido ella tendría que haber montado un poco más el show josué le pasa lo que a mí está hace gato total pero total 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 no veo no es todo si el tío donde está me hizo mucha gracia cuando sale josué en un jacuzzi con una es que esa chica ya no me acuerdo cómo se llamaba no sé no me acuerdo una que es amiga de dirian y que era así como rubita y está en el jacuzzi ahí tonteando con la tía está y se hizo esto que dice el otro es a quienes hay que me mire os vemos hasta lo de la cámara bueno más cosas más cosas y bueno acaso que eso le montó un poco el pollo a josué pero bueno que todo quedó muy bien y se fueron con mucho amor fuera de la de la isla así que sí han decidido los dos irse juntos y total perfecto siguiente pareja nico y gala ay 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 con esta así que me reí mira hoy me ha escrito una y me ha dicho que me pasó con los físicos y con no sé qué historias y todo porque he puesto un comentario de qué no sé exactamente qué palabras he usado pero era algo como era era sobre un post de esto sobre miguel que he puesto en plan si este es un listillo que se fue con la que le hizo caso eso es lo que he puesto bueno pues la chica machado a los perros porque dice que si me meto con el físico que aunque la chica sea menudita y no sé qué que a mí me da igual como esté la chica es la chica a ver la chica es menudita yo mido 154 o sea que yo no soy sabonis que yo soy una menudita y gordita yo soy más bien botijo así que ya ves tú cómo voy a meter yo con eso sí que me meto con una cosa de gala que mira si me estás viendo ahora sí que me va a meter una cosa de gala no me gusta nada al cirujano que ha ido porque te lo voy a decir porque ha colocado una vamos yo por lo menos las publicaciones que he visto últimas de gala se ha puesto aquí unos morros que yo no sé son morros quien se los ha puesto así o por lo menos o uso un filtro de estos que te agrandan el morro no lo sé parece una salchicha y las tetas que le han puesto creo que las tiene más naturales la barbie así os lo digo son dos bolas hay prof así la han colocado las bolas y no me gusta eso sí que lo critico porque no me gusta porque y mil veces os digo que tanto maquillaje que las ponen y están mucho más monas al natural y cosas así ahora natural a ver tampoco natural natural están con un poco de maquillaje o cosas así o sea que mira las que me critiquen me lo paso por el forrete así de claro bueno seguimos me encantó la hoguera de nico y gala porque creo que gala tuvo lo que se mereció así de claro empieza fuerte la cosa empieza fuerte la cosa porque nico está un poco hasta el moño de hecho gala ni siquiera le saluda le dice venga siéntate aquí así como si fuera su madre está esta chica a ver yo no los he visto a ellos dos en pareja pero tiene pinta de ser en vez de novia madre a ver se pone ya muy muy farruquita menos mal que nico estaba ahí fíjate que nico tampoco es mi santo de mi devoción pero ayer nico me dio esta pena el pobre la otra no empieza ya tú un punto un punto que en plan ves es que no te sabes decidir no te sabe decidir me gustó el zazca que le lanzó nico que la dijo yo no me sabré decidir pero cuando yo te conocí a ti tú estabas conociendo a tres así que ahí me gustó bastante el zazca a ver de verdad que nico tampoco ha sabido defender muy bien pero bueno cada uno defiende lo que puede el caso a ver que voy a buscar así porque hubo alguna alguna frase maja gala le dice al otro y que tú sabes que yo no soy vengativa que a ver que yo soy de las que defiendo la venganza porque yo soy la primera vengativa de todas lo defiendo a muerte pero no digas que no eres vengativa cuando has visto que si nico se hubiera presentado a la hoguera tú no te hubieras liado esa noche con miguel eso ya te lo digo yo no y encima quiere dar pena como diciendo es que los primeros días fueron horribles porque yo solamente me metí a la habitación bueno eso fue porque tú quisiste sabes que luego fíjate luego de que estará clean miguel venga por él sabes o sea que eso la culpa la tuviste tú sabes así que no eso luego ella pidió a nico que no hablaran del tema sexo y que cuando ya vio que nico estaba ahí hablando de todo por eso ya sacó el tema y bueno sacan unas imágenes de ella bajando a los bajos del miguel y el miguel con una cara de satisfacción que yo pensaba que esas imágenes no las iban a sacar pero sí 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 han salido y nico se queda un poco hecho polvo y clara y le dice nico tú sabes todo lo que tarda yo en que esto me lo hicieras a mí y claro ya empieza la cosa a ponerse fea y al final discuten dice ya que es que no al que se ha dado cuenta que ya no le pone que no que no hacían nada porque no le ponía y que por eso no fornicaban a gusto sacan el tema del padre que todavía no me entera muy bien que ha pasado con el padre pero resulta que rico dice que ella le dijo que eligiera o al padre o a ella y ella dice que son mentira nico dijo sí porque fue no sé si dijo en tu manía o en polonia y al final era el otro país dice y ella vez mientes se ha confundido de país pero creo que no mentía creo que le pusiste a elegir entre uno u otro a ver que tampoco está mal que cada pareja que haga lo que quiera pero no mientas reconocerlo ahí y luego más cosas más cosas bueno ella se pone todo orgullosa como que lo que ha tenido con miguel es de verdad de todo corazón y de todo el caso es que nico dice que se quiere solo que no quiero quiere más historias y ella dice vale pues hasta luego y ya está esperando a miguel para ver miguel que dice bueno pues el miguel dice bueno si entre nosotros hay mucha atracción física no sé qué pero yo no me voy con ella ahí va mira la otra ya se la cambia la cara ya dice ahí va yo aquí defendiendo a miguel como que lo nuestro el amor para siempre y era mandado por culo pero es que ya después de todo esto primero te manda la de tu novio luego te manda vamos a hablar ni conozco que la manda la esa pareja ya estaba rota pero en plan como que ahí termina todo viene miguel yo creo que ella pensaba que iba la cosa bien tampoco y sandra barnera remata diciendo menuda noche ay 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 me encantó la sandra diciendo eso me encantó me encantó me encantó bueno pues el caso que la chica se va sola ella dice mira lo ha hecho muy orgullosa porque era una cosa que tenía que hacer y ya está acá ha salido mal bueno pues nada esta semana arriba de prótico está no se va por bajo estaba para arriba bueno luego hablamos de eso más cosas siguiente pareja álvaro y rosario mira me faltó sacar inclines y llorar así os lo digo hay que mal lo pasé fijaos qué que los dos han corneado un montón los dos han sido súper infieles los dos pero me dio tanta pena es la única pareja que me creo de todas fijaos lo que os digo y eso que son los que más los que más han corneado creo que álvaro va a ser el nuevo gonzalo está fastidiadísimo fastidiadísimo este chico yo creo que ya está ya tiene tan asumido que el cornea y luego la otra le perdona que ella él sigue queriendo a su novia pero mira que venga entrando más gente casi voy ampliando el currículum y yo creo que estaba acostumbrada que la otra le va a perdonar y que va bueno yo ya os digo casi me faltó llorar en el momento que saca la otra el anillo porque ha visto este anillo y le señas y el anillo este anillo me lo regalaste tú y te dije que nunca me lo iba a quitar siempre que te quisiera pues toma aquí te lo doy y yo digo digo ya la mara ya la ha matado el caso es que dice no mira quédate el anillo aunque no te quieras venir conmigo quédate el anillo porque esto lo vamos a superar y lo vamos a arreglar y todo ya dice que no que no el anillo para ti el otro menos que te lo quieres él decide irse porque ya las cosas porque el otro ya no no hay solución no hay solución pero es que álvaro dice que él tampoco se quiere con sabela él piensa que va a arreglar las cosas con rosario porque dice casi el amor de su vida bueno mira yo os digo una cosa se habrán corneado y todo lo que queráis pero esta pareja se tenía cariño y respeto y de todo en la cama no en la cama cada uno sería con el que sea pero digo respeto de que se querían que yo les veía que se agarraban me ha llegado el alma me ha llegado el alma porque a mí me gusta mucho esta pareja no ha llegado el amor pero bueno serán muy buenos amigos o al menos yo espero que lo sean porque yo creo que en realidad si se quieren y bueno el caso calva que álvaro dice que nada que pues que él se va que no y se va solo y que ya intentará arreglarlo y la otra se levanta y le dice a esta la barneta que se puede tirar el anillo al fuego y lo tira y lo tira digo mira hoy digo madre mía madre mía dice venga que entre suso te puedes creer que se va con suso ay 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 no rosario no te has equivocado estás equivocado con suso no susos caca no a ver que tampoco te digo que te lies con álvaro porque con álvaro tampoco tampoco es para ti pero tenías que haber volado sola si el vestido me encantaba como la que daba y eso sí hay que estar operada de las tetas porque si no ese vestido te puede quedar horrible pero me encantaba como la que daba tenía una elegancia esa chica y eso que decían que sabe la bestia que tenía mejor cuerpo pues mira hombres habla no tiene más cuerpo pero yo creo que rosario tiene mucha más clase que sabe la vistiendo a ver que luego me cornea y me empiezan a tirar a los a los estos las defensores de sabela pues mira que cada uno digo pero a mí me parecía rosario que vestía muchísimo mejor bueno después de esta pena tan grande viene ya el gordo de navidad tania y alejandro bueno lo de estas parejas a ver a mí mi favorita ha sido al barrio de rosario pero ésta tampoco la echéis para afuera porque mamá mía que 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 programón a ver empezó alejandro a ya decir como que se van juntos y ni siquiera entró la entrada la tania al al este a la playa aparece tania y coge y dice que que te ha sido con el steven a la fiesta de las 24 horas y de la otra sí pero no mordó el mismo junto y del otro pues a mí se me fue de las manos y ya se queda así como diciendo perdona y dice sandra venga sentados y ya se queda así un poco tania como diciendo este llama corneo pero claro yo creo que la chica se quedó ahí un poco descompuesto diciendo con quién empiezan a hablar y alejandro tacatá tacatá atacando y tania a ver dejar en paz sabes un poco de respetarme déjame hablar déjame expresarme y el otro primera vez que apuntó todo porque es que esto también me mataba dice te cogen y te chupan desde los pies hasta el toto hasta el toto o yo yo y toto no era el perro de la chica de del vago de off me parece que si esto del toto yo no lo había escuchado que tampoco no sé no sé bueno la dice tú eres bisexual y de la otra pues hombre ahora mismo sirve sexual persona sin tampoco digo que no es algún día no lo pruebe bueno al otro ya le da el perri que que más coge y dice estaba ahí la conversación y coge sandra y meta y un poquito sandra yo creo que tenía ganas de meter dedito y dice alejandro puedes decirle a ascenio cita y del otro no para que me han mentido y se queda el otro dice a ver que como que decía su esto y ahí la chica ya es como que dice mira yo tengo necesidad de aguantar a este hombre de cromaño no ya pues le empieza a preguntar por en plan y por qué le diste un beso ahí o estáis te dice sandra dice tania pero si no estábamos haciendo nada de hacer un juego y del otro que juego que juego que tanto juego que no sé que se empezó a poner un poco agresivo tampoco porque no la pegó pero no sé a mí me parece una actitud que a mí no me gustó yo a mí se me pone así farruquito me levanto y digo mira sabes lo que te va a aguantar tu madre la pobre que la persona toma de los platos así lo hubiera dicho sí así que yo viendo esto hubiera hecho lo que sandra claro pregunta y digo lo hubiera hecho lo que tendrá no hubiera hecho lo que tania pregunta sandra barneda bueno alejandro tú qué quieres te convierte que dice hombre yo pues yo con ella y tú tania y de adania yo sola yo sola porque a mí esta actitud que estás teniendo a mí no me gusta este no sale alejandro que a mí me gustaba así que como que tiene que ir a meditar el otro monta en cólera se levanta y empieza joder tío joder tío joder tío no sé qué más dice pero porque en esto del joder tío joder tío según como lo decía no sé si es porque a veces me veo algún episodio de a ida o qué pero me recordó al luisma que no lo digo más igual igual con el joder tío joder tío joder tío así bueno el caso es que él monta un poco en cólera se va para arriba para adelante si se queda sentado no sé qué no sé cuánto y al final se sienta en un pollete ella va como a consolarle dice venga me das un abrazo no sé qué y él te pues no y ya coge ella y dice bueno pues nada pues me voy él se queda destrozado 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 y le dice a sandra barneda como que esto no se lo esperaba que ha perdido lo más bonito de su vida y que pues eso no es que lo hayas perdido es que es que te lo han merecido dijo porque es que le sacaban los vídeos todas las lindezas que soltaba de lo de que ha puesto la cara de follar yo la digo lo que siento follando yo no se quede follando toda la palabra follar todo el rato follar 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 y la otra claro la otra diciendo y esto que te parece bonito esto te parece bonito esto te parece bonito no sabe me parece que tania es una señora él no ha estado a su altura y así ha pasado porque la aprendió no creo que que al final esto cuaje muy bien aunque ahora viene el momento de en el próximo programa después de seis meses hoy 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 esperar esperar primero la chuleta porque esto no lo he visto mucho y no me y si no no me acuerdo sale nico abrazándose con miriam como que hacen un reencuentro estos han folleteado fuera de la casa también pero luego salen también rosana con rosana no está la cosa tan tan bien y aparece gala y gala va ahí de fén fatal de estas así que se va a comer el mundo también llevan al nico al nico al miguel entre gala y miguel hay saludo cariñoso pero de que no están juntos ya porque yo decía esto esto pues eso el folleteo de la isla y poco más y creo que entre nico y miguel va a haber otra vez jaleíto luego sale con josué agarrados del brazo pero luego cuando están sentados en los sillones están discutiendo así que ahí me quedo un poco perdida también luego álvaro bueno al barro está destrozado y si me llevan a sabela y todo eso pero él con quien está mal 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 es con rosario no mal de llevarse mal sino que está destrozado destrozado y si me bueno me da una pena también ahí cuando he visto dos segundos que han destrozado entero que más sandra la sandra ferry sale llorando mucho y luego aparece daría dice nos queda una segunda oportunidad así que a lo mejor estos han vuelto esperanza de otra pareja que se haya salvado y luego lo de steven uy esto huele a cuerno quemado porque sale steven diciendo que tiene muchas cosas que contar y luego salen imágenes de tania y luego vuelven otra vez a steven y le dice estiman a alejandro tu novia te habrá sido fiel dentro de la de la isla pero fuera no y ahí ya tania como que dice como que está un poco encabronada con el steven y ahí cortan así que nos han dejado con la mira en los labios otra semana más bueno la semana que viene esto ya acaba chicos ya acaba yo estoy con una pena grandísima estoy viendo a que me engancho soy una junkie de la de del salseo y bueno veremos a que nos enganchamos y que comentamos y que todo podéis darme consejos yo acepto todo y bueno que os parece que os parece que os parece mis puntos de vista no sé yo yo me queda un poco plof con álvaro y con rosario que queréis que os diga yo creo que la lujuria ha hecho que esta pareja se rompa pero hay amor y amistad y que habrán hecho con melocotón a por cierto en el de próximamente gala y nico salen discutiendo con el por el perro por la perra os acordáis que os dije que habían colgado unos estados de whatsapp que salen los dos con la perra pues ahí salen discutiendo con la perra bueno ahora que nos lo cuenten todo la semana que viene y el lunes hay debate así que ahora os voy a dejar que tengo que hacer muchas cosas que ya es muy tarde así que hasta luego y espero que os haya gustado clic clic hasta luego